Cuidado, gentecilla. Este vídeo contiene lenguajes o heces e incluye temas que pueden herir tu sensibilidad, como las heces, la coprofagia y el sexo salvaje entre dos furcias muy cochinas. ¡Avisado, quedas! Ha llegado el día, coño. Nunca mejor dicho. Ha llegado el día, mierda. Nunca mejor dicho. Sí, estoy acabado de duchar, porque bueno, he estado ahí con lo de las prácticas y tal. Eso rima más o menos. He aprovechado que en mi casa he encontrado un poquito de chocolate caliente para completar un reto que yo mismo me inventé. Bueno, también hay churros. Y es que, bueno, se me ocurrió hace meses el reto de ver determinado vídeo asqueroso en el que la mierda tiene un papel bastante relevante. Mientras tomaba chocolate caliente o chocolate a la taza. Y los churros eran opcionales, pero si tiene tropezones pues mejor, ¿no? Así que, vamos allá. Si me veis demasiado cansado es normal. Llevo... Son las 11 de la noche y es el primer momento que tengo para descansar de verdad. Y me he levantado a las 7 menos cuarto. Ya lo entenderéis. Así que, nada, tengo el vídeo por ahí, creo. Es un trailer que se hizo viral. O sea, se supone que es el original, que es el vídeo en cuestión. Pero antes vamos a preparar el chocolate con churros. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues voy a partir los churros en trocitos para que parezcan tordos, mini tordos, dentro del tordo padre. Una cosa así. Ya lo veis. Ley de morfe. Bueno, se ha caído mucho. Es el momento. Vamos a ver el vídeo. Me había olvidado de ponerme en el volumen para mí. Y vamos a ponerlo en pantalla completa y reproducir. Y... Pantalla completa. Ya se quita eso. Ahí. Pues dura solo un minuto, así que no va a poder ser gran cosa, pero bueno. A ver. La música de esta tampoco. Acaba de decir que no lo he visto nunca. Dios. Empezamos un poco... Carco. Estás yo mirando algo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No me toquen esta imagen! ¿En serio? ¡No la había visto nunca! No sé por qué no la he visto. ¡Qué asco! Ya he desperdiciado un poco de chocolate. Sí, apenas he comido. Más que nada porque me he quedado súper parado mirando las imágenes. Para que veáis lo que cofió. No ha sido gran cosa. Pero esto que le echas lo voy a disfrutar. Haciendo yo lo que sea. ¡Madre mía qué asco! Bueno, por si hay que... Bueno, la duda iba de antes. No lo pongo por aquí. No lo pongo por aquí ya. Yo ya pretendía no ponerlo, pero bueno. ¡Madre mía qué asco! ¡Qué asco de tías! No se puede ser tan guada. ¡Dios! Es que al lado de la ventanita veo... Veo un tío con trozas aquí. Con trozas de caca. No veáis el vídeo si sois menores. Y si sois mayores... No sé si se ha oído ese sonido que ha salido de mi boca. Pero... ¡Madre mía! No va a ser un trauma. Como con obedece de agosto. Pero... ¡Madre mía! ¡Qué asco! ¡Qué asco cacho de guarra! ¡O de guarras! ¡Qué asco! ¿Qué? ¿Qué hacéis? Podéis aprovechar una... Un vaso para otra cosa. Para... Para tomar chocolate con churros. ¡Madre mía! ¡Qué soberano asco tías! ¡Dios! Me habéis destrozado. ¡Oh! ¿Por qué? ¿Por qué he tenido que ver esta mierda? AWhat... ¡Asco! ¡Asco! ¡Mucho asco! Y nada. Eso es todo. El supuesto reto... Yo creo que lo he completado. He tomado sin potar ni nada. Aunque las... Las tías se lo estaban ganando. Estaban ganando un buen potaje por mi parte. Porque ellas también estaban potando. o sea, es que no, es que, eso era maso, o sea, primero, chupándole la zeta la una o la otra, eso está bien, pero luego uno empieza a cagar en la copa, no hay, no hay otra cosa que hacer con un vaso, con una copa, con lo que sea eso, mete ahí un poco de cola y te lo bebes, o yo que sé, pero no metas mierda, que la mierda está mala, una pelota padre, que la mierda está mala, muy mala, bueno, no lo sé, no la he probado, pero seguro que está mala, seguro que está muy mala, encima con el calorcito humano ese, las cosas calentitas y pastoras no me gustan nada, solo por lo de imaginármelo, así que, luego se empezaban a potar en las bocas, primero una pota en la copa, además de la mierda que había, vamos a echarle potaje, potaje del vuelo, de la abuela, del que sale bien rico, y encima luego, potándose la boca de la otra, toma en la boca, toma regalito, no era necesario, no, no era necesario, no era necesario, potas guarras, mierda, nunca mejor dicho, que aso, mucho aso, quiero volver a verlo por terminar el chocolate con eso, debería volver a verlo por terminar el chocolate con eso, vamos a hacerlo, venga, una vez más, que asco, por Dios, había olvidado lo asqueroso que era, vamos otra vez, esta vez ya lo he visto, ya estoy insensibilizado, se supone, pantalla completa otra vez, cárgate, voy a tener que actualizar o algo, si, actualiza, os dejaré el link en la descripción, por quien tenga los santos huevos de verlo, y si queréis una video respuesta, con esto, vale, esa es la única parte buena de todo el video, ya empieza, ya empieza luego, come, de pequeño no te decían, niña, no juegues con la comida, pues si te comes eso, no juegues, que asco, es que me imagino jugando, compartiendo, compartiendo un ñordo, ole, a punto de dejarlo me encontro, pero, no, y este termino, ¿verdad? bueno, gracias, gracias, ha habido un momento de casi alcada, os lo tengo que decir, porque, si, ha habido un momento de casi alcada, pero no, soy más fuerte que esa mierda, gracias, en serio, santo asco, ya está, ya, me he liberado del reto este, todavía me queda mi día tanza de chocolate, lo aprovecharé en cosas más productivas que, simplemente, darme ganas de vomitar, y nada, espero que os haya gustado, y hasta luego, no, Gracias por ver el video.